¡Feliz día papito! Te voy a cantar una canción porque te amo mucho Papito, papito de mi corazón yo te quiero mucho con todo mi amor cuando mami me apace la colita y me pongo de castigo en un jicón mi papito me acarice, me dé un beso ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito es mi papá! Papito, te amo Papito Te amo ¡Ya teniste tres años! ¡Hola, yo! ¡Hola, yo! ¡Mi papito! ¡Qué amor de mí! ¡Qué amor de mí! ¡Hola, papito! ¡Está quedando guapo! ¡Qué amor de mí! ¡Muy bien! ¡Inie! ¡Y la paciencia con la que nos escuchas y la convicción con la que siempre luchas ¿Cómo me llenas? ¿Cómo me liberas? ¿Quiero estar contigo? ¡Si vuelvo a nacer! Le pido a los que me alcance Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Cuide.